Son cosas que vulgarmente yo le digo corrientadas, la verdad, en pocas palabras. Hace una falta de respeto muy grande a la memoria de mi hermano Valentín, por los dos lados no tanto. El flaco reacciona al romance de Tano con la esposa de Valentín Elizalde. Es una corrientada y falta de respeto. Jesús califica sin tapujos de traición a la memoria de su hermano y a toda su familia la relación que tiene su primo Fausto con la única esposa legítima del entrañable intérprete de A Mis Enemigos. Bueno, ahí es una cosa que la verdad me indigna, la verdad me indigna, me da hasta vergüenza la verdad todo eso que está pasando. Precisa que es una completa traición, ya que su primo navegaba con bandera de que Valentín era su hermano. Porque para empezar una cosa era con lo que él navegaba sobre mi hermano, que era casi su hermano. Sí se me hace una traición muy fuerte. Tajantemente acentuó que ese tipo de situaciones para él son corrientadas y falta de respeto tanto por parte de su primo como de la ex. Son cosas que vulgarmente yo le digo corrientadas, la verdad, en pocas palabras y una falta de respeto muy grande a la memoria de mi hermano Valentín, por los dos lados. El flaco cree que esta relación nació por interés económico, quizás motivada por la serie que Tano anunció, la cual planea realizar sobre la vida del gallo de oro. Bueno, lo voy a decir así y tal vez me veo mal, pero de parte de Gabriela, la verdad, todo el tiempo ha habido un interés muy grande económico que igual le costó, la verdad, muchísimos millones a mi hermano para poder separarse de ella, divorciarse por lo mismo, porque todo el tiempo le estuvo sacando dinero y pues yo pienso que la verdad el interés es ese, más que nada económico, que vio aquella que el otro le hablaba de muchos millones de la serie, vamos a ganar tanto. En paralelo también confirmó la versión de Marisol Castro sobre los problemas que tiene Tano con las adicciones. Bueno, de hecho, pues igual ya que ella lo menciona, pues él desde joven, la verdad, desde joven ha tenido problemas con drogas, desde, por decirlo así, bueno, muy joven, la verdad, realmente. Su versión la fundamenta, pues asegura que desde que su padre vivía cuando ellos eran chicos, los cambios en Tano eran muy repentinos. Mi padre vivía y nosotros pues de niños nos dábamos cuenta pues de que, de que él algo hacía pues porque su comportamiento cambiaba de repente. Al tiempo el flaco manifiesta que no cree que su primo revele quién realmente mató a su hermano en la serie que planea hacer sobre la vida de Valentín, aunque a él sí se lo dijo. Pero no, en la serie no creo que dé los nombres reales. Va a inventar como muchas cosas que ha inventado, va a inventar porque igual él no sabe ni qué contestar a veces en lo que le preguntan y cantinflea como le decimos nosotros, le da muchas vueltas. Detallando más detalles de lo que le confesó a su primo, de quienes habrían sido los responsables de su trágico final. Fueron muchos sicarios, fueron varios sicarios los que estuvieron involucrados. En la orden directa pues hay dos personas que fueron las que lo mencionó él en pocas palabras. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.